Chicos, como podemos ver, tenemos a Barry aquí, a Barry Don Pedorrines, le dicen, porque ya saben, comió un poquito de frijoles anoche y pues como que le cayeron un poquito... Bueno, no es que le caigan mal, ¿saben? Simplemente los frijoles como que te dan un poquito de gases. Entonces vamos a seguir pasando. La verdad, este obvi es uno de los mejores. Este obvi simplemente es bonito. A todos nos gustan los obis, la verdad, ¿eh? Vamos, vamos a seguir. ¡Ah! Vamos a seguir. No importa, no importa. No importa si morimos, chavos, porque vamos a seguir, ¿ok? Vamos a seguir. No hay momento de parar. No vamos a parar, chicos. No vamos a parar ni una vez. Vamos a seguir. Ok, ya nos vio Barry. Hay que apretar el botón. Ahora vamos a seguir corriendo y ese botón lo apretamos para que se pueda abrir la reja que está aquí arribita. Ok, miren y se está echando, pero Pedorrines del Barry, ¿eh? Ese Barry en verdad no quiere, no pierde, no pierde tiempo. Amiga, amiga, pásale, amiga. Pásale, amiga. Necesito pasar yo también. Eso, eso. Vamos, 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 vamos corriendo, chicos. Vamos, 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 vamos. Y otro Pedorrín del Barry. Otro Pedorrín del Barry. Ok, llegamos a un baño y podemos ver que tenemos cuatro puertas aquí. Este está... Ah, no, no es este. ¡Ese es el cochino, guácala! Y aquí nos podemos ir hacia abajo. Vamos. Este es un lugar de lava. Hay que tener mucho cuidado de no caernos, porque pues obviamente nadie quiere caerse a la lava, ¿verdad? No, no, no. Ni yo ni tú nos queremos caer a la lava. Así que vamos. Vamos, chicos, ya saben, ¿eh? Como les dije, sin parar. No vamos a parar en este obvi. No vamos a parar. Si nos morimos, no importa. Perdemos, pero nos levantamos y seguimos corriendo. Ok, aquí sí me da miedo, la verdad. Este, las pelotitas que siempre vienen para acá. Como que piensas que sí te va a dar chance de poder llegar al otro lado y no te da chance. Así que vamos a quedarnos aquí y vamos a esperar. A ver. En verdad, en verdad me gustan mucho mis orejitas, chicos. Me gustan mucho, mucho mis orejitas, la verdad. Vamos. Esas orejitas las compré con 79 Robux. Y pues, bueno, qué malo que no sean gratis. Pero bueno, ¿no? A veces tenemos que hacer esto. Y miren, aquí está Barry. Ahí viene y se echó un pedito antes de poder ir a atraparnos. Así que, uy, 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 no, no, eh, no. Ya agarramos la cosita que estaba ahí y le dimos vuelta para abrir. De hecho, no sé por qué. Ah, pues era para abrir esta puerta, ¿no? Esta donde estaba Barry ahí esperándonos. Ok, vamos a seguir, chicos. Vamos, nosotros podemos. ¡Sí, podemos! ¡Sí, podemos! Y vean, ese es como un castillo, ¿no? Respawn. Ok, vamos a apretar esto. ¡Oh! No, ahí no es. Ok, es... Creo que es como una trampa, la verdad, eh. Porque normalmente usamos el checkpoint para, si perdemos, regresar a esa parte. Imagínense que no agarremos ningún checkpoint y, pues, como que nos regresa al principio. No queremos eso, eh, la verdad. Mira, cafetería a la derecha y entrenamiento de seguridad a la izquierda. Tenemos que irnos al entrenamiento de seguridad. Vamos a agarrar un refresquito. Ya nos vamos al refresquito y tenemos el boost de energía. Así que vamos corriendo. Y... ¡Wii! ¡Tiqui, tiqui, 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 tiqui! ¡Wii! ¡Tiqui, tiqui, 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 tiqui! Vamos, eh. Vamos, ya saben. Que si perdemos, nos levantamos y seguimos. No hay problema. No hay problema, guys. No hay problema, chicos. Vamos. ¡Ay! Casi, casi pierdo. Casi pierdo. Pero no, eh. ¡Uf! ¡Uf! ¡Discúlpenme! eh. Es que ese refresquito tenía mucho gas. Y pues para no sacar el gas por el trasero, lo saqué por la boca, discúlpenme. Ok, ok. Storage room respawn. Ok, vamos a respawnear aquí. Agarramos la... ¡Oh! Ahí está, ahí está. Perfecto. Agarramos la escalera y nos vamos a subir. Miren, aquí es donde hablan el teléfono las personas que están en la cárcel. ¡En la cárcel! ¿Por qué estoy en la cárcel si yo no hice nada? Pero apúrate. Ah, no, tenemos... Ok, ya. Ahora sí, ahí están las escaleras. Siempre he tenido... ¡Ah! Iba a decir que siempre he tenido problemas al subir las escaleras, pero miren, justamente ahorita tenemos suerte. Ok, un ventilador que nos va a jalar hacia atrás, pero vamos a tener que... Dale, vamos, vamos, sí podemos, sí podemos, sí podemos. Vamos, chicos, vamos, vamos, vamos. Dale, pues, dale, pues, dale, pues. Vamos, 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 vamos. Dale todo a tu ternura. Ah, ok. Ok, ok, uy, uy, pensé que me iba a caer ahí, chicos. Pensé que me iba a caer ahí. Ok, de aquí tenemos que cruzar así. Ahora subimos acá, nos subimos por acá, vamos a seguir por acá y aquí vamos como en escalerita, ¿no? Hacia allá, ok. Ok, 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 ok. Ahora sí, vamos. Chicos, nos está yendo muy bien en este hobby. Cierra las válvulas, ok. Estas son las válvulas, las... Estas cositas rojas, ok, ya tenemos una cerrada, la primera. La otra está aquí abajo, podemos bajarnos por aquí, la cerramos, ok. Ahora vamos de regreso a, miren, aquí está la otra. Vamos, chicos, vamos. Uy, pensé que iba a tener que saltar, pero no, ya vi que hay un tubito por aquí. Y cerramos la tercera válvula. Perfecto. Ok, vamos a seguir, vamos a continuar, chicos. Ya las válvulas están cerraditas, así que ya podemos pasar, porque si pasábamos con las válvulas abiertas, este, el gas ese que pasaba por los tubos, pues nos iba a hacer daño y nos iba a hacer perder. Entonces, pues no, hay que cerrarlas. Ok, yo ahora, uff, vamos súper bien, chicos. Vamos súper bien, estoy... Ok, no perdí, pero me caí. Estoy impresionada de que vamos muy bien, la verdad, eh. Y estamos aquí en una ventila. Hay otro ventilador aquí, ok. Creo que vamos a tener que saltar aquí, chicos. Vamos a hacerlo súper, súper cuidadosamente. A ver, uno, dos, tres. Salta, ahí viene otro, ahí viene otro. Chicos, 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 chicos. Uno, y dos. No, 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 no. Vamos, 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 sin perder tiempo. Sin perder tiempo. Uno, dos, tres, cuatro. Ok, perfecto. Uno, dos, tres. Ok, todavía hay más. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Ahí está, chicos. Ya ven, nunca se rindan. No se rindan. Y si a la primera no lo pueden hacer, no importa. Ustedes siguen intentando. Ok, aquí tenemos que... Nos va a hacer volar. Nos volamos. Y tenemos que caer. ¡Ay, no! Tenemos que caer ahí. Vamos, vamos, vamos. Ahí está, ahí está. Perfecto. Ok, vamos a seguir. Vamos a seguir, chicos. A ver, hola. Buenas tardes. Chicos, aquí está Jerry. Si mal no recuerdo... ¿Se acaba de rascar el trasero? Creo que se acaba de rascar el trasero. Vean, vean, regresenlo y vean. Se acaba de rascar el trasero. Ok, creo que si mal no recuerdo es Jerry. Su nombre es Jerry. Ah, no, es Gary. Pensé que era Jerry su nombre, pero no, es Gary. Ok, vamos a agarrar la bazooka de comida. Vamos a ir a aventarle. Oh, mire, ya me está aventando este señor comida, eh. Este señor... ¿What? Pero tómala. Ahí está. Este señor ya me está aventando comida. ¿Eh? Así que nosotros también. Si él nos avienta comida, nosotros también, eh. Vamos, vamos. A ver, ¿qué quieres? ¿Tienes hambre? ¿Tienes hambre? Órale. Pepinillos. Tomate. Mostaza. Órale por allá. ¿Quieres más? Tomate. Tomate. Mostaza. No, no. Es que vean, me alenta. Cada vez que me tira comida, a mí me alenta. Ok, ok, ok. Ok, vamos. No. Pero déjame, déjame. Ya me dio un golpe. Ya me dio un sartenazo, chicos. Ya me dio un sartenazo. No puede ser. No puede ser. No puede ser que me esté haciendo esto. Señor. Señor, usted no es bueno. Usted. Ay, me va a dar un sartenazo. Me va a dar un sartenazo. Me va a dar un sartenazo. Ya me dio otro sartenazo, chicos. No. No puedo. No puedo. No puedo creer que nos vaya a ganar Garry, eh. Garry no nos puede ganar. Órale. ¿Quieres una piña? ¿Quieres una piña? Toma tu piña. Toma tu piña. Toma tu piña. Ok, vamos. No. No, por favor. No. 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 Ya. Corre. Corre. Salta. 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 Él no ha hecho ejercicio. Él no ha hecho ejercicio. No tiene condición. Vamos. Vamos. Aquí sí podemos. Sí podemos. En la cara. Tómate. Tómate. No. Esa es una hamburguesa. ¿Quieres una hamburguesa? Garry. Yo sé que tienes hambre. Ya. Ya falta poquito, chicos. Ya falta poquito. Ya falta poquito. Vamos. Garry, por favor. No tenemos que dejar que nos dé otro sartenazo, chicos. A ver. Ya. Ahora sí. Tómala, Garry. Tómala. Ahora, vamos corriendo, chicos. Vámonos corriendo que se nos acaba el tiempo. Vale. Vamos, eh. Vamos. 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 Ok. Y resbaladilla. Uy. Pero resbaladilla, dije. Oigan, aquí yo me. No se vale. Oigan, aquí yo me resbalaba, eh. Me anti-mau. Me anti-mau que aquí yo me resbalaba. No se vale. A ver, resbalate, pues. No se vale, chicos. No se vale. Vi como que una sombra o algo así. Pero era como mi sombra, ¿no? Pero venía de abajo para arriba. Eso no tiene sentido. Eso no tiene sentido. Andy, estás bajando por una colina muy, este, empinada. Y ahorita vas a tener que correr. No, de hecho, tenemos que llegar al otro lado. Y hay como un río, un canal de desechos tóxicos. Entonces, hay que tener mucho, mucho cuidado. Miren, no. De hecho, donde tenemos que llegar es allá. Pero no vamos a poder saltar. Ah, no, no hay desechos tóxicos. A ver. Ok, fallecimos. Ahora sí. Vamos, vamos, vamos. No se vale. No se vale. Chicos, esto no se vale. A ver, vamos a resetear el character. Si tienen algún problema con el muñequito, le pueden dar en resetear este muñeco. Y ya, este, y ya. A veces como que se buguea esto. Pero miren, ahora sí. Ahora sí. Llegamos. Llegamos. Ahora sí. ¿Me hiciste bajar toda la colina? Para nada. ¿Eh? ¿Juego? ¿Me hiciste bajar toda la colina? Eso fue obra de Barry. Yo lo sé. Barry, el policía. Yo lo sé. Pero bueno. A ver, vamos a seguir. Ok. Hay un ventilador que nos va a llevar a... Uy, uy, uy. Pensé que todavía no me... Ok. Hay láseres. Chicos, chicos, chicos. Hay láseres. Hay que tener cuidado de no chocar los láseres. Vamos, 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 vamos. Vamos. Ok, 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 ok. Ok. A ver. A ver, a ver, a ver, a ver. Es que... Uy, no sé por qué pasar. Ok, ok. Vamos, 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 tranquilos. Ok. Tenemos que entrar por esa abertura. Vamos. Una, dos y... Perfecto. Vamos. Vamos, 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 vamos. Hola. Ay, no. Este para mí fue muy difícil. Este, esta parte es muy difícil. Y en verdad, chicos, ustedes pueden pasarlo a la primera. Este... Son muy inteligentes y muy buenos para este juego porque a veces cuando yo lo ponía, luego no sabía que no estaba bien puesto y se me caía. Entonces tenía que reiniciar todo. Aún así, si estuviera en la última, tenía que reiniciar todo y se me quitaban todas, 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 todas se me quitaban. Y pues, sí está, sí está medio, medio feito eso, ¿no? Pero miren, ahorita estamos teniendo suerte. Vamos a agarrar la tercera y última, chicos. Vamos, vamos. Y si necesitan otra, le dan en respawn aquí y vuelven a aparecer las tres, las tres planchitas. Ok, vamos ya con la última, chicos. Uy, casi me caigo, ¿eh? Casi me caigo. Y si casi me caigo, le vamos a tener que hacer de nuevo. Ok, vamos a... Ok, ya ven. La verdad que ustedes me dan fuerza. Chicos, es tiempo de la verdad. No vamos a perder más tiempo. Vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo, chicos. Vamos a hacerlo. Tenemos que destruir los brazos, chicos. Vamos a destruir los brazos. Tenemos que destruir los brazos. Nos va a aventar cosas ahorita. Uy, no, nos está haciendo daño, chicos. Nos está haciendo daño. Y es que Barry nos hace mucho daño. Vean, 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 vean. ¿Vean? ¿Vean? ¿Ya? Ahí está. Ahí quedó. Ahí quedó. No, manches. Ya le destruimos una. Ya le destruimos una, chicos. Ya le destruimos una. Un brazo, un brazo, un brazo, un brazo. Ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene. A lacerearnos. Ahí viene a lacerearnos. No, no. A ver, una, dos. Sí, me volteo. Me volteo, me volteo, me volteo, me volteo. Chicos, 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 chicos. Chicos, estamos igual de vida los dos. Adiós, Barry. Adiós, Barry. Bien, Barry, bien. Adiós, Barry. La verdad es que, ¿qué te puedo decir? ¿Qué te puedo decir, Barry? Tú no puedes contra mí y jamás vas a poder contra mí. Ok, todavía no acabamos el nivel, chicos, eh. Todavía no acabamos el nivel. Tenemos que subir todavía por un lado. A ver, y ¡pum! Lo siento, yo me voy, eh. Yo me retiro. Adiós, Barry. Vean, ahí está la prisión. No sé ni siquiera por qué me metieron a la prisión. Este, yo no quería estar ahí. Yo soy una buena chica, la verdad. Yo nunca hago nada malo. Este, porque si hacemos algo malo, nos meten a la prisión. Pero ahorita creo que fue injusto. Ahorita fue injusticia que nos metieron a la prisión, chicos, eh. Eso no se vale. Ok, vamos, chicos. Vamos, vamos, vamos a subir. Esta parte igual es muy tediosa. O sea, tienes que tener mucho, mucho cuidado en dónde pasar. Porque igual los, los tubos y las partes estas son muy, muy difíciles. Entonces hay que tener mucho cuidado. Ok, a ver. Ok, ok, ok. ¡Ay! 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 Casi me caigo. Casi, casi me caigo. ¿Y por qué me espanto? ¡Wow! También la pasamos rápido. Estoy empezando a creer que la primera vez fue más difícil que ahorita. Pero está bien. ¡Miren! Aquí está el Siren Cup. ¡Oli! ¡Nos acabamos de convertir! Ok, chicos. Y vamos a pasarlo. Y terminamos. ¡Barrie! Chicos, ahora estamos en la casa de la abuela. Y hay que tener mucho cuidado porque vamos a robarle las galletas a la abuela. Es que la abuela hace unas galletas muy ricas. Y quiero galletas. Ya me dijo. Me dijo la abuela que no tenía que agarrarlas. Pero vean, ya estamos en la cocina y aquí están las galletas. Vamos a tomarlas. Y la abuela... La abuela se pone... La abuela se pone pero enojada. Vean, ahí viene la abuela. No, abuela. Tenemos que encontrar la llave del ático ahora, chicos. Ah, miren. Ahí está la llave del ático. Vamos a agarrar la llave del ático. No, Granny. Por favor. Por favor, abuelita. Por favor. Perdón. Es que... No, no, no. Yo quiero comerme las galletas. Es que saben muy ricas. Tú cocinas muy rico. Y haces pastelitos muy, muy, muy ricos, abuelita. La verdad. Ya sé, ya sé, ya sé que no me porté bien hace rato. No me comí mis verduras. Y no puedo comer galletas. Pero... ¿Qué te puedo decir? Sabes deliciosas. Ok. Ay, ok. Llegamos y se queda dormida la abuela, chicos. La abuela se queda dormida. Ok, vamos ahora. Ok, abuela. ¿Por qué tienes, este... Picos en tu casa? O sea, si sabes que tienes nietos que pueden picarse con eso, ¿verdad? No, abuela. Te pasas, abuela, la verdad. Ay, 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 uy, uy. Casi me caigo. Casi me caigo. Pero ¿qué creen? No nos caemos. ¿Eh? No nos caímos. Pero casi nos caemos, chicos. Ok, vamos a hacerlo lentito. Vamos, vamos para acá. Ok, hola. Hay muchas telarañas. Ok, vamos a... Estas son trampas de oso también. La abuela quiere trampas de oso para ratones. Ay, no, los ratoncitos, por favor, no. No, 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 no. Ok, vamos, vamos, vamos. Ay, ay, ay. Ay, cajas no. Ay, perdón, chicos. Me dieron ganas de estornudar. Bueno, ya. Ya vieron mi estornudo. Gracias por decirme salud, ¿eh? Gracias, chicos. Ok, ahí viene la abuela. Estamos en el patio de la abuela y todo se puso oscuro. La abuela como que le está faltando el aire. Y tenemos que meternos a la tumba. Yo no sabía que nos teníamos que meter a la tumba, pero miren, aquí hay una calaverita. Espero que sea de dulce. Ya casi viene este día de los muertos y pues es normal que vendan calaveritas de dulce y así. Y están muy ricas, ¿eh? Pero hay que tener mucho, mucho cuidado. ¿Quién los picos, abuela? Los picos. No se vale, abuela. No se vale, no se vale. Hay que tener mucho cuidado con los picos y con las calaveritas de dulce, ¿eh? Porque están muy dulces y te pueden picar los dientes. Se te pueden picar los dientes. Luego tienes caries y tienes que ir al dentista. Yo, la verdad, a mí no me gusta ir al dentista, pero yo voy al dentista porque tengo brackets. Tengo brackets y, pues, hay que ir al dentista. No, no solo, aunque tengas, ahora que tienes que ir al dentista. Siempre hay que ir al dentista para cuidarnos los dientes. Ok, ok, chicos. Ok, vamos a ir subiendo ahora estas super escaleras. Oigan, pero si la casa de la abuela está grandota, ¿eh? La casa de la abuela está enorme. Está muy grande. Abuelita, ¿es un castillo? ¿Su casa es un castillo? Y pregunta, abuela, una pregunta seria. ¿Por qué tiene muchas calaveras de niños? Pero no solo son tus sobrinos. Yo soy tu sobrina. Tu nieta. Ok, y esos son zombies, chicos. Esos son... Ay, no, no, no. Para ya no. ¡Ay! ¡Ay! Chicos, 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 no saben cómo sentí los pelos de punta, chicos. Sentí... Se me puso la piel chinita, chicos. No puede ser. Chicos, jamás había visto tantos niños zombies. ¡Eh! Chicos, no había tantos niños zombies, ¿eh? Les digo desde ahora. No habían tantos niños zombies. No habían tantos. Eran pocos. Eran pocos. ¿O no? Ah, no. Es que me iba del otro lado. Yo siempre me iba del mismo lado. Pero ahora que me fui del otro lado, hubieron más... Bien, ahí viene. No, 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 no. Adiós, ¿eh? Adiós. No, chicos, me espanté. O sea, sigo teniendo la piel chinita. Así me espanté. O sea, mi piel se hizo así como... Y ahí viene la abuela de regreso. Abuela, por favor. Por favor, abuela. Abuelita. Yo la respeto. La respeto. La respeto. Pero, ¿qué le puedo decir, abuela? Este, me gustan mucho tus galletas. No quiero que me atrapes. Uy, sí, abuela. Miro, ¿por qué? Abuela. Vamos a entrar, vamos a entrar. Y la abuela se duerme. Mi abuela está dormida, la abuela. Adiós. Adiós, abuela. Adiós. Adiós, abuela. No quiero, este, lidiar contigo ahorita. Te amo, abuela. Te amo. Pero, este, no quiero que me atrapes y que me conviertas en zombie. ¿Se imaginan? No, por favor. Ok, vamos a saltar hasta acá. Ok, perfecto. A ver, a ver, a ver. Vamos a hacerlo con cuidado, eh. Vamos, vamos, vamos. Con cuidado. Pero, ya saben. Fin, fan, fun. En faz. Vamos a hacerlo rapidín, rapidongo. Ok, ahora. Hola. Buenas tardes. Vengo del ático. Perdón, del sótano. No, el ático es el que está arriba. El sótano es el que está abajo. Y, ok, vamos a agarrar. ¡Eh! Tenemos un carrito. Un carrito. Y... Ok, vamos bien, eh. Este carrito de la abuela está potente, eh. Con razón. La abuela le encanta estar en este carrito porque le encanta. Le encanta. La verdad que le encanta el carrito a la abuela. Va muy rápido y luego me hace carreritas. Y es como de abuela. Por favor, eh, abuela. Por favor. Compórtate. Eres una señora madura, grande. No hagas carreritas con tu cochecito. Pero, bueno. Hay que divertirse, ¿no? Hay que divertirse. Si se quiere divertirme, abuelita, que se divierta. Ok, y aquí vamos a... Son bolas. Son bolas de estambre. Son bolas de estambre, chicos. Vamos a esperar a la otra aquí porque luego no nos da tiempo de cursar dos espacios al mismo tiempo. Y luego crees que sí. Pero la verdad es que no. Solo te da chance de hacer uno a la vez. Así que vamos. Vamos, vamos, vamos. ¿Y aquí qué es? Ok. Ay, chicos, tengo miedo. Tengo miedo. Ay, que hay una bazooka de galletas. Una... Una cookie-zooka. Una bazooka de galletas, chicos. No, chicos, no, chicos, no, chicos. No, chicos, no, chicos. Eh, 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 abuela. No, por favor, abuela. Por favor, por favor, por favor, abuelita. Por favor, se lo suplico. Abuelita. Es que casi no veo. Me van a encerrar. Ay, 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 ay. Me van a encerrar las abuelas. Vamos, ya casi, chicos, ya casi, ya casi, ya casi. Ya casi, ya casi, ya casi, ya casi, ya casi. Ay, no puede ser, chicos. Perdí, perdí, chicos, perdí. Al mero final. Me faltaba una. Me faltaba una abuelita. No puede ser esto posible, eh. Esto no puede ser posible. ¿Y mi cookie-zooka? ¿Y mi cookie-zooka? ¿Dónde está mi cookie-zooka? A ver, reseteamos. Character. Y ahora nos va a aparecer la cookie-zooka, por favor. Por favor, cookie-zooka. ¿O sí? ¿O sí ganamos? ¿Ganamos? ¿Ganamos? Ah, no, sí ganamos. No sabía que habíamos... Ay, habíamos ganado, chicos. Pensé que no habíamos ganado. Miren, aquí está Barry. Y podemos comer galletitas. Y hoy, chicos, estamos engordando por comer galletas. Vean. Chicos, estamos engordando. Estamos poniéndonos botes al comer galletas. Vean. Buenas. Lo siento es que las galletas de mi abuela están deliciosas. Que me encantan. Y no voy a dejar de comerlas. Porque saben muy ricas. Están hechas con amor. Vean. Soy una andisota. Soy una andisota. Hola, andisota. Hola. Chicos, estamos en la escuela ahora. Y vean. Nuestro profesor panzón. Y que se le ve el ombligo. Está durmiendo. Entonces, ¿saben qué? Yo me voy a escapar. Yo me voy a escapar. ¿Cómo puedo subir? ¿Será que tenemos que agarrar? Ok. Vamos. Ah, no, miren. Regenerar. No, no, no. Tenemos que poner esta cosa aquí. Subimos. Y este obi. Oh, este obi es muy difícil. Porque como es de primera persona. No vemos nuestro muñequito. Entonces, pues, es este... Es muy difícil, la verdad. Es muy difícil hacer esto. Pero ok. Vamos a tratar de no perder en este obi. Tenemos que escapar de la escuela rápido, ¿eh? Rápido. Antes de que el profesor se despierte. Vamos. Vamos a hacerlo, chicos. Vamos, vamos. Hola. Buenas. Ay. ¿Qué es esto? A ver. Aprétalo. ¿Qué? Ah. Eso va a hacer que me eleve. Miren. Ok, ok, ok. Chicos, vamos muy bien, ¿eh? Vamos muy bien. Vamos rápido. Vamos a irnos rápido de la escuela. Antes de que el profesor nos diga no. Ah, ok. Tenemos que poner el botón aquí. Prenderlo para elevar. Ah, ok. Pensé que se iba a quedar arriba. Dije, hmm. Espera. Pero no, ¿eh? Pero no. Ok, ok, chicos. Ok, ok, ok. Iba a ir hacia arriba y hacia abajo. Vamos, vamos, vamos. Viene, profesor. Viene, profesor. Viene, profesor. No, eh, profesor. Se lo suplico, profesor. Ok. Tenemos que agarrar, al parecer, esas escaleras y ponernos así para subir. Vamos a subir. ¿Sí alcanzo a subir? Sí. No, no alcanzo a subir. A ver, a ver. Oh, no, chicos. No, 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 no. Tenemos que subirnos para allá. Ahí hay una plank. ¿Cómo se dice? Una tablita. Tenemos que subirnos allá, chicos. No se vale, eh. Ay, 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 ay. Ay, ay, ay. Pensé que esta cosa se movió. Ay, ay, ay. Ay, me estoy, pero, trabando mucho, eh. Iba a decir abuela. No, profesor. ¿Me ayuda, profesor? Ok, vamos a hacer una escalerita para subir. Después subimos acá y acá. Perfecto. Ahora sí, a ver. Y la soltamos. Chicos, vamos, pero súper rápido, eh. Vamos súper rápido. Ay. Ya me mareé aquí. Ah, tenemos que bajar. Lo vi medio raro, eh. Lo vi medio raro, pero no. Vamos bien. Hasta acá está. Acá está. Se escucha. Se escucha roncando el profesor. Pero no lo veo. Y ojalá no lo vea, porque la verdad me da mucho miedo. Ah, está allá. Ay. No, 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 eh. No, eh. Hasta cree. Hasta cree. Hasta cree, hasta cree que me va a alcanzar. Hasta cree que me va a alcanzar. Chin. El gimnasio y ciencias. ¿A dónde tengo que ir? Ya tengo la llave aquí. Ay. Ay, 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 profesor. Pero si usted estaba dormido. Ah, en su cara. En su cara. No, ¿qué? No, ¿qué? Adiós. Ok, este. ¿Qué es esto? Ahora tenemos que escalar. Vamos a escalar, chicos. Vamos a escalar. Esta es la parte de gimnasia. Este es el salón de gimnasia. Oigan, pero está muy grande. Y está muy peligroso. ¿Cómo quieren que nosotros estemos aquí? Si está muy, muy peligroso. Muy pegriloso. Está muy peligroso. No pueden hacernos esto. Ok, ok, ok. Hay que mantener el equilibrio aquí. Uy, 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 uy. Ok, vamos muy bien, eh. Ok, vamos muy bien. Está muy peligroso porque vean. Vean hasta abajo. Y si algún compañerito se cae. Y si yo me caigo. ¿A que no pensaba eso a la escuela cuando hicieron? ¡Aaah! Justo eso, chicos. Justo a eso le temía. Que nos cayera. Mira, justamente tienen esto para empujarnos. Se pasan, eh. La verdad, tirolesa. Tirolesa time. Tenemos que bajarnos justo aquí. Oh, ok. Perfecto. Boing. 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 Ok, vamos. Perfecto. A la perfección, chicos. Score a goal to open. Tenemos que meter la canasta para abrir la puerta. Ok, ya tenemos esto. Y lo puedo... ¿Es para allá? ¡Ah! Somos muy buenos. Oh, chicos. El profesor. Al profesor no le importa que seamos buenos en el deporte. No, déjame entrar otra vez. Prefiero la clase de gimnasia que estar con el profesor. Ok, chicos. Vamos a quedarnos aquí. Ahorita que se vaya. Corremos. 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 Ya me vio. Ay. Y trae un scooter. No sé cómo se llaman esas cosas. Esos cochecitos. Ay, ay, profesor. No, por favor. Vamos, 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 vamos. Tenemos que entrar al baño. Baño de niñas y niños. ¿Cuál? 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 Ay, 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 ay. Sí, adiós. Adiós. Y ya se fue porque no me puede alcanzar. Oigan, pero ¿por qué rayan los baños? Los baños no se rayan. Eso es malo. Ok, vámonos ahora. Ok. Tenemos, ok, al parecer tenemos que agarrar una pelotita y darle al blanco. No, no. No, 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 no. Agarrar la pelota y darle al blanco. No le hagas nada. Ok, vamos a agarrar otra. La tercera es la vencida, chicos. La tercera es la vencida, pero agárrala, compadre. ¡Pum! Les dije que la tercera es la vencida. Ahora sí, se nos puso el piso y podemos seguir huyendo de la escuela. Este profesor se dormía. Obviamente tenemos que irnos. El profesor no tiene por qué estar durmiendo en horas de clase. Si es justamente para eso, para dar clase, para que nos enseñe cosas. ¡Ay! ¡Ay! ¿Y por qué me muevo? Sí, vieron, chicos, que me hice de del lado para que no me dieran los láseres. ¡Ay, Dios mío! No creo que tengamos que... Ok, no. No puede saltar ni siquiera. Ok, vamos a seguir aquí. Tengo que escapar. Chicos, tengo que escapar. Tengo que escapar. Ok, hola. Buenas tardes. Por acá. Vámonos por acá. Vámonos por acá. Vámonos por acá. Todo va bien, chicos. Todo va bien. Ya me quiero ir a mi casa. Ok, vámonos. ¿Aquí qué es? Ok. Ok. Hola. Buenas tardes. Uy, chicos. Miren. Más bebida. Tenemos un boost de energía. Ahora vámonos. Corramos. Ok. Vamos a saltar aquí. ¡Poing! Saltamos. ¡Ay! Saltamos. Saltamos más alto. ¡Poing! Saltamos más alto. ¡Poing! Y otra vez. ¡Poing! No puede ser posible. Pero es que no, ¿eh? Es que no. Esta es la vencida, chicos. Ya saben que cuando decimos es la vencida, la ganamos. La ganamos sí o sí. ¿Verdad, chicos? Ahora sí. ¡Poing! Ya ven lo que les digo. Ok. Todavía falta más. No hay que cantar victoria todavía. Ok. Ay, ay, ay. Oigan, pero es que el profesor... ¡Bien! ¡Oh! 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 Ok. Perfecto, perfecto. ¡Y salta! ¡Oh! ¡Oh! ¡Perdonen! ¡Perdónenme! Ok. Tenemos... Perdóname, pero es que ese refresquito... Ay, tenemos que ganarle, chicos. Ok. 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 Yo le voy a ganar, profesor. Ok. ¡Profesor! ¿Pero por qué va tan rápido? Yo soy mejor en los cochecitos que usted. No sé por qué va tan rápido. ¿Qué le pasa? Vámonos. ¡Vámonos! Profesor. ¡Ah! ¡Ay! No, 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 profesor. ¡Quítese! ¡Quítese! ¡Profesor! ¡Profesor! Pero usted... Usted pesa más que yo. Debería de... ¡No! ¡Ah! Eso no... Eso no se vale, profesor. Eso fue trampa. Eso fue... Trampa. ¡Qué sucio juega, eh! Profesor, usted juega muy sucio. No se vale, la verdad, eh. Vamos, chicos. Esta vez tenemos que ganarle al profesor. Pero miren. Es que arranca... Pero arranca muy rápido el profesor. ¿Qué le pasa, profesor? Ok, vamos, vamos. Tenemos un boost de velocidad. Vamos, profesor. Adiós. Ya lo alcanzamos. Ya. Una vez que lo alcanzamos, no tenemos que tardarnos. Porque así nos vamos a quedar en primer lugar. Como tú y yo, chicos. Ustedes y yo siempre vamos a estar en primer lugar. Aunque no estemos en primer lugar, pues siempre vamos a estar en primer lugar. You know what I'm saying. Ok, vamos a agarrar la velocidad. Siempre vamos a agarrar la velocidad. La verdad, ni siquiera quiero voltar atrás. Porque si volteo, pues me voltea el coche. Y va a ser que pierda mucho, mucho tiempo. Que el profesor nos va a ganar. Y pues no queremos eso, ¿verdad? Ok. Y así, y así, señoras y señores. Es como el profesor... ¡Ay, no, no, ya lo perdemos! ¡Ahora sí! Digo, ganamos. Ahora sí. Es como el profesor pierde ante mí. Miren. Y ahí venía... ¡Ay, está llorando! Discúlpeme, eh. Discúlpeme. Ya le dije que yo soy muy buena manejando cochecitos. Ok, buenas tardes. Tenemos que escalar aquí. Tengo como poderes arácnidos, chicos. ¡Ah! Tengo como poderes arácnidos porque me pego en la pared. Me pego en la pared y en las cosas. ¿Eh? No hay nada de qué agarrarme, pero yo me pego. Mi mano tiene pegatinas. ¡Ay! ¡Ay, hoy, hoy! Pensé que me iba a caer. Pensé que me iba a caer. ¡Ay, hoy, hoy también pensé que me iba a caer! Es que yo siempre siento que me voy a caer, chicos, ¿eh? ¿Hola? Profesor, ¿por qué está aquí si acabo de dejarlo en la pista de carreras? Es una pregunta muy seria, profesor. ¿Eh? Se cambió muy rápido para hacerme la vida imposible. ¡Tenemos que darle popotazos! ¡Tenemos que darle popotazos! ¡Miren, popotazos con saliva! ¡Piu, piu, piu! ¡Dale, dale! Adiós, profesor. ¿Me saben tanto libros, acaso? ¿Usted cree que no estudió? ¡Claro que sí estudio, eh! Usted es el que se la pasa durmiendo todo el tiempo. ¿Qué le dije? ¿Qué le dije? ¡Piu, piu, 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 piu! Adiós, ¿eh? Es lo que se merece. Despedido por no hacer su trabajo bien. Por no enseñarnos lo que tenemos que aprender el día de hoy. ¡Piu, piu, piu, piu! ¿Ve cómo la baba también sale del popote? ¡Hola, buenas tardes! Este, vengo a irme a mi casa. ¿Me puedo sentar? Este, muchísimas gracias. ¡Vámonos! ¡Chu, chu! Ok, y ya no puedo aventar, ya no puedo aventar palitos, chicos. Ya no puedo aventar palitos con baba. Ya no puedo aventar palitos con baba. No, no puedo, no puedo. Yo me voy hacia atrás. No, la verdad que no. A mí me gusta irme, eh, 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 ¿por qué no? Ahí está. Me gusta irme adelante. Ver el paisaje, ver las rocas gigantes, el pasto y el piso. Y el cielo, literal. Es todo lo que hay en esta toma. Pasto, piso, rocas y un cielo muy bonito que ven por ahí. ¿Vía? ¡Mamá! ¡Mamá! Eh, hoy tuve un día muy pesado en la escuela. Estuve peleando con el profesor todo el tiempo. ¡Y ya ganamos, chicos! Y miren, aquí está el Siren Cup. ¡Ya ganamos! ¡Woo! Chicos, es nuestra primera noche como policías de la tienda. Y vean, estoy pelona. Ya saben, ¿no? A veces como que me da calor y tengo que ponerme pelona. Y aquí estamos con Mr. Funny Dummy. Hola, Mr. Funny Dummy. Este, espero que te encuentres bien. Yo voy a investigar un poco. Ok, tenemos que checar las cámaras. Tenemos que ver que todo esté en orden, chicos. Vamos a bajar la palanca. Ok. Ok, ya hay luz. ¿Y por qué se escuchan pasos? Mi pregunta es, ¿por qué se escuchan pasos? Chicos, vamos a averiguar por qué se escuchan los pasos. Mr. ¿What? ¿A dónde fue Mr. Funny Dummy? Vean, ¿se soltó? ¿Se soltó? ¿Ya no está aquí? Y miren... Ah, pues aquí están las huellas. Vean. Se habrá ido apenas ahorita. ¿Vieron? Ok, vamos a... Ok, eso me acaba de lastimar, pero no nos hizo perder. Vamos a prender la luz porque la verdad es que no me gusta tanto la oscuridad. Me gusta ver bien. Ver por dónde camino, por dónde paso. Porque cuando estamos caminando por unos tubos y hay un fondo muy extraño y muy sin fin, pues obviamente quiero ver por dónde camino, ¿no? Pero está muy oscuro aquí abajo, mira, mira. Así que vamos a seguir teniendo nuestra lámpara abierta. ¿No? ¿Y las luces? Las luces se acaban de apagar. Chicos. Ok. Este, me voy para acá. ¡Oso! 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 ¡Se ve muy feo! ¡Chicos! ¡Se ve muy, muy feo! ¡Chicos! ¡Se ve muy feo caminando! ¡No! 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 ¡Vete para tu casa, por favor! ¡Vete para tu casa! ¡Se ve muy feo, chicos! ¡Vean! Es porque no traes tus hilos, ¿verdad? Porque eres un títere. Es por eso, es por eso, es por eso. Por favor, por favor. Por favor, vete, 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 vete. Ok, chicos. Aquí, aquí. Nos están indicando las flechas. Ya. Vámonos, vámonos, vámonos. ¡Adiós, Mr. Funny Dummy! Chicos. En verdad que se ve muy feo caminando de esa manera. O sea, de por sí no. O sea, no da tanto miedo. No da tanto miedo este Mr. Funny Dummy. Pero cuando esté caminando todo así, ahí sí no quiero toparme con él, ¿eh? Ahí sí no me lo quiero topar. Ok, y vamos. Ok, vamos perfecto, chicos. Vamos muy bien. Ay, me está picando la nariz, chicos. Siento como si tuviera alergia. Ok, aquí vamos a tener mucho cuidado porque esos rollos, la verdad que eso sí me da miedo. Esas cosas aplastan muchas cosas fuertes. Entonces, este, si nos caemos ahí, ya fue. Ok, miren, chicos. Podemos ver que estamos aquí en Red Light, Green Light. Cuando voltee hacia nosotros, tenemos que quedarnos quietos. Y cuando voltee hacia el otro lado, tenemos que apurarnos y correr todo lo que podamos. Ok. Se pone rojo y nos quedamos quietos. Vamos, 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 vamos. ¡Quietos! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Quietos! Se tardó, ¿eh? Se tardó. Pero no me vas a mentir. No me vas a engañar. Ay, ok, ok, ok. Y vamos, 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 vamos. Oh, ya pasamos. En tu cara, Mr. Funny Dummy. Feo. Camina muy feo. Muy, muy, muy feo. Ok, vamos, chicos. Vamos a seguir aquí. Oh, ok. Hay láseres. Ya saben que nosotros somos muy profesionales con los láseres, chicos. Ningún tipo de láser puede contra nosotros. Miren, aquí no tenemos que saltar ninguno. Ok. Y bajamos la palanca. Bueno, no. Prendemos el botón. Prendemos. Picamos el botón. Para que nos lleve hacia la parte de arriba. A ver, hola, buenas tardes. Buenas tardes. Yo quiero irme a mi casa. Honey Games 3. Funny Games 3. No quiero. La verdad es que no quiero, ¿eh? Ok, miren, miren. Vean, vean esa cosota. Vean a Mr. Funny Dummy. Y vean a ese compadre. Pobrecito. Está corriendo por su vida. ¿Qué tenemos que hacer? Vamos a tener nosotros que escapar de él. Y vean, hay como tipos juegos gigantes. Ok. Este, se nos va a abrir la puerta. Ok. Vamos a ir a un lugar seguro. Como nos dice aquí arriba. Vamos a saltar por aquí. Vamos a saltar. Vamos a subirnos lo más arriba que podamos. Creo que es todo lo arriba que podemos, chicos. Ahí viene. Chicos, ahí viene. Ahí viene, chicos. Hay que entretenerlo. Hay que entretenerlo en estas cosas. Y vean, tenemos que sobrevivir 30 segundos. ¡Ay! Se atoró. Se atoró. Ah, no. Está destruyendo las cosas. Ok. Ok. Tenemos que venir para acá. Para que se entretenga acá. Vamos para que se entretenga en este lado. No, Mr. Funny Dummy. Please. Mr. Funny Dummy. Ok, ok. Se entretiene ahí. Se queda atorado. Ya, nada más 12, 11, 10 segundos, chicos. Para que se nos abra la puerta y podamos escapar. 8. No me alcanzas. No me alcanzas. Feo, títere. 3, 2, 1. Adiós, Mr. Funny Dummy. Ahora sí. Vamos. Hola. Sigue estando muy oscuro. ¡Ay! ¡Ay! ¡Me caigo! ¡Ay! ¡Me caigo! ¡Me caigo! ¡Me caigo! Ok. Sigamos. Ah, tengo que presionar el botón. Buenas tardes. Chicos, por favor, ya no, ya no quiero. Ok, es muy, está muy oscuro aquí. Tiene, vamos a usar nuestra flashlight. Ahora sí es buena, buena manera de usar, ahora sí es muy útil, muy útil nuestra lámpara. Es muy, muy útil. Porque no podemos ver nada, ok, pero tenemos que venir para acá. Ok, yo me voy. La verdad es que no quiero, no quiero que encuentren un demonio por acá, vive. ¡Ay! Ok. Este, y ahora tenemos que subir estas escaleritas. Yo quiero ir a mi casa. Yo solo voy a renunciar. Yo la verdad voy a renunciar. No voy a volver a cuidar a este muñeco endemoniado, ¿eh? No voy a... ¡Ay! ¡Ay, ay, 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 ay! Qué miedo, ¿vieron eso? No voy a volver. ¡Eh! ¿Por qué? ¿Por qué se da vuelta? Vean, se da vuelta muy feo. No voy a volver a cuidar a este muñeco endemoniado. Vamos a ir lento, ¿eh? No confío en que lo vaya a pasar rápido. Así que vamos a ir lento y seguro. No importa si hacemos las cosas lentas. Vamos muy, muy seguros. Ok. Y... ¡Vamos para allá! ¡Y vamos para allá! ¡Y uy! ¡Niom! ¡Niom, miom, 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 miom! Ok, perfecto. ¡Ay, uy, 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 uy! A ver, pero date vuelta, por favor. Pero date vuelta. ¿Y aquí qué? Ok, ok. ¿Ya pasamos? ¡Ay! ¡Ay! ¡Oh, no! ¡Un salto más! ¡Un salto más! ¡Ahí está! Perfecto. Ahora nos subimos. Ahí está. Nos bajamos, perdón. Nos bajamos. Vamos a subirnos a la escalera ahora. Y vamos a ver... ¡Hola! Buenas tardes. Chicos, tengo miedo. Una pipa. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Una tubería. Ok. Este es un juego de 2D. ¿Hola? Mr. Mr. Funny Dummy. Mr. Funny Dummy. Ahí viene, chicos. Ahí viene Mr. Funny Dummy. Este... Y... ¡Bombazo! ¡Hágase para allá, muñeco endemoniado! ¡Hágase para allá! ¡Usted es muy malo! ¡Uy, uy, 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 uy! Tenemos que saltar esa... ¡Uy! ¿Pero qué miedo? Ok. Una, dos y... ¡Hágase para allá! No lo quiero conmigo, ¿eh? No lo quiero a mi lado. Yo no lo quiero a mi lado. La verdad es que... ¡Hágase para allá! Ok. Ok. Vamos bien, chicos. Y vamos a pasar a la primera, ¿eh? Bien. Ok. Ok. ¡Y saldamos! Ok. En tu cara, Mr. Funny Domi En tu cara Eso fue muy loco, chicos Ok, vamos, dice que tenemos que venir por acá Pero está cerrado Está cerrado, está cerrado Así que vámonos a subir Porque también tenemos un pasadizo Acá, aquí arribita Ok, perfecto, vamos a pasar Ok, esto está rusty Tiene mucha, está feo Este metal Así que hay que tener mucho cuidado No toquemos nada de eso Porque si nos cortamos podemos enfermarnos Muy feo, así que no hay que tocar Este tipo de material cuando ya está oxidado Así todo feo, así que no Señor ¿Me explica Por qué hay muchos muñecos De usted Acá? No vamos a tocar Esas cosas porque la verdad Son muy capaces de espantarme En la cara y la verdad no quiero Lidiar con eso ahorita Que ya me dio mucho miedo el Mr. Funny Domi El Mr. Funny Domi Ok, por favor Espera Ok Ese es un juego Donde se Se Caen las plataformas Se caen las plataformas Entonces vamos a tener No chicos Esto se ve muy difícil Vamos a tener que esperarnos Vamos a tener que esperarnos Y agarrar las que no se van a caer Ok Ok, vámonos a aquí Ok, ok 3, 2, 1 Ok ¿Y cómo voy a saber cuáles se van a caer? Ok, ok, ok Me avisa, me avisa, me avisa Y nada más nos tenemos que mover Por ejemplo, si esta se va a caer Y se pone en rojo Tenemos que movernos a otra azul Ok Para que no haya ningún problema aquí Ok, miren Ven, ven, ven Ya Ok Ok, ok, ok Vamos bien chicos Vamos bien Todavía tenemos lugares Para poder escapar No Ay, 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 ay No ¿Qué le pasa? Ay Chicos Pensé que me iban a dejar sin piso No se vale Eso no se vale Viste, Fony Domi Usted está loco Usted está loco Vámonos al trenecito Chuchu Me puedo sentar Me puedo sentar Y disfrutar del paisaje Ay chicos Me pica mucho la nariz Creo como que me empezó a dar alergia ahorita, eh Como que me empezó a dar un poco de alergia Entonces siempre que me da alergia Me pica mucho la nariz Pero no sé por qué alergia ¿Por qué? Mr. Fony Domi Mr. Fony Domi Ok Estamos en el tren Chuchu ¿Por qué está volando el tren? O sea ¿Por qué está volando el tren? No entiendo Nos vamos a caer Ay Nos caemos No No, no, no Ay ¿Tren? ¿Tren? Se atoró el tren, chicos Se había atorado el tren Ah, pero miren Nosotros tenemos el cinturón de seguridad Por eso estamos intactos en el asiento Y por eso no nos pasó nada Por traer el cinturón de seguridad Eh Final game Todavía lo acabamos Todavía lo acabamos Me hace pensar Muchas cosas Y creer que estoy libre de usted Cuando no es así Pero No, que ya nos caímos No me quería caer No me quería caer No me quería caer No me quería caer Adiós Ok, ok Le tenemos que derribar las patas, chicos Vean Vean sus patas Vean sus patas Tienen vida No Ay, 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 ay Vean Ya me bajó media vida Con eso ya me bajó media vida No se vale Con eso ya me bajó media vida No se vale No se vale Está muy fuerte Este monstruo Este boss Está muy fuerte Este boss No se vale Y vean No, me estoy lastimando Ahora yo me estoy lastimando Con eso Chicos Me faltan dos Pero no les puedo dar Desde aquí Ahí está, ahí está Chicos, chicos No se vale Ay, pica la nariz, chicos Y no puedo No puedo, chicos Vamos Vamos a darle No me va a ganar, eh Usted, señor loco No me va a ganar Pero es que, chicos No puedo darle a las patas Porque estamos del otro lado No les puedo dar Como que en el punto débil ¿Saben? No les puedo dar En el punto débil Ay, es que son tres Es que son tres patas Todavía No, Mr. Funny Dummy Mr. Funny Dummy Ya sé que usted no quiere Volver a la caja, eh Yo sé que usted No quiere volver A la caja No, Mr. Funny Dummy No 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 Mr. Funny Dummy No sea gacho, eh Ok, ok Ok, ya le destruimos Otra pata, chicos Chicos, chicos, chicos Ya casi, ya rápido A ver Ah, me cae la nariz, chicos No puedo No puedo con mi nariz Picosita Picosita, picosita Vean, tenemos la misma vida Casi, casi Tenemos que destruirle Esta pata No puede ser No puede ser Que me haga esto Mr. Funny Dummy No puede ser Que me haga esto Mr. Funny Dummy Tenemos que darle la vuelta Chicos Tenemos que darle la vuelta Para poder destruir la pata Porque si no, no vamos a poder Si no, no vamos a poder Uy, creo que esto me hace daño, eh La cosa morada me hace daño Así que tampoco vamos a tocarla Porque ya no tengo vida Ya no tengo vida Ya, ahí se me fue toda mi vida A ver, 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 a ver Ahí está Uy, 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 uy Falta una, chicos Vamos, chicos Uy, casi me da Casi me da Casi me da Uy, no se vale Yo con la nariz Picosienta Con la nariz picosienta Eh, jejeje ¿A dónde va? ¿Qué se le perdió? ¿Qué se le perdió, maestro? ¿Qué se le perdió? Ok, vamos a correr, chicos Vamos a correr para acá Vamos a correr para acá Porque todavía necesitamos Y es que no le puedo dar A ver, no me puede dar Si estoy cerca de usted, ¿no? ¿Ve? Es que no le puedo dar a su pata No le puedo dar a su pata No se vale, chicos No se vale No le puedo dar a su pata Ahí está Ahí la estamos viendo Ahí la estamos viendo Ahí la estamos viendo Ahí estamos viendo Ahí estamos viendo su pata, chicos No, no, no Otra vez no Me estoy poniendo Se lo suplico Se lo suplico Se lo suplico Se lo suplico Miren, es que no me Deja verle la pata Señor Me muestra su pata Por favor Me muestra su pata ¡Eh, eh, eh! Me atoré ¡Ah! ¡Ven sus dientes! Se iba despedazando Por poco a poco Su máquina, ¿eh, chicos? No puede ser Pero este Mr. Funny Dummy Está pero sí re loco Pero re loco Re loquísimo Y terminamos ¡Y terminamos! Chicos, ahora estamos en la prisión Y vean Estamos en la prisión Del policía sirena Y vean Hay cucarachas Y apesta El baño está Pero si apestoso Así que No, no, no No quiero nada de latino Muchísimas gracias ¿Y qué es eso con esas pinturas? ¿Qué es eso con esas pinturas? De seguro Mi otro compañero de Zelda Estuvo Pero re loquillo, ¿eh? Re loquillo Vamos a Irnos de esta prisión Que esa prisión No tengo No tengo buena Buena espina No me da buena espina Esta prisión Se ve que es Para personas muy malas Y yo la verdad no ¿Qué es eso? Yo no he hecho nada Yo no hice nada Y me da Mucho miedo Por favor ¡Ay! ¿Qué es eso? El niño del aro Pero si yo no Yo no quiero estar Con el niño del aro Y ahí viene No, no, no Chicos Ahí viene el Siren Cup Ahí viene el Siren Cup Súbete, súbete, súbete Ahí viene el Siren Cup, chicos Ahí viene el Siren Cup Ahí viene Vamos, vamos, vamos Ok Adiós, Siren Cup No, es que la verdad A mí me da mucho nervio El Siren Cup, chicos Ok, vamos a bajar la palanca Ah, no Ya la bajaron Ya bajaron la palanca Ok, vamos a cruzar Vamos a cruzar Por esas tablitas Que se ven ¡Ah! Y se cae Ay, mamá Se caen las tablitas Nadie me había dicho Que se caían las tablitas Ok, vamos a hacerlo Más rápido Creo que las acaban de poner Vamos a hacerlo más rápido Ahí está Ahí está Perfecto Vamos Hay que huir Hay que huir, chicos Ok Vamos, vamos, vamos Estas igual De seguro desaparecen Así que Vamos a hacerlo rápido Pero con mucho cuidado ¡No! No es posible, chicos No Es posible Ay, no más Es que se las quité Ay, perdón Perdón No, no Por favor Ok Vamos a pasar No, tengo miedo, chicos No Esto está mal Esto está mal Que alguien las Las quite Está mal ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Ok Vamos a ir No nos la quite Yo lo hice Pero por accidente Lo hice Por accidente Ok, ya pasamos Vámonos Vámonos arriba Vámonos arriba Sube, sube, sube Por favor, sube Hay cosas electrificantes aquí Así que hay que tener mucho ¡Uy! ¡Uy! Se lo sentí en el cabellito, eh Lo sentí en el cabellito La electricidad Lo sentí en el cabellito Ok Vamos a tener mucho cuidado Aquí Enfermería Don't get too close No te acerques mucho ¿A qué? ¡Uy! Ok Estas cosas Me dan miedo Bastante miedo Diría yo Este Pero vamos Ok, ok, ok Ok, creo que ya Creo que ya son los últimos Ok, ya Chicos Me pica mucho la nariz Me pica mucho la nariz Miren Todo eso está oxidado De seguro es una Hay una enfermería Bueno, sí, ¿no? Debe haber una enfermería En todos lados Iba a decir que hay una enfermería En la prisión Pero, pues sí Pues sí, ¿no? Por si alguien se siente mal Pues Agarrarlo Ok Este ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No, puede ser ¡Uy, uy, 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 uy! Chicos, ¿pero en qué momento Aparece el Siren Cup? Chicos, ¿pero en qué momento Aparece el Siren Cup? No lo entiendo Ok, creo que tenemos Que venir por acá, ¿no? ¡Uy, uy, uy! Ahí viene, ahí viene, ahí viene Ahí viene, ahí viene Ahí viene No vas a poder No vas a poder Contra mí, ¿eh? ¡Uy! Ahí está ¿Ya ves? Adiós, policía Raro y feo Vamos Vamos, chicos Vamos, vamos ¡Peligro! ¡Peligro! ¿Por qué hay compañeros De Zelda? Pedro, ¿eres tú? Pedro Pedro ¿José? ¡Oh! No ¿Por qué? ¿Qué les pasó? ¿Qué les hizo? El policía malvado Uy, es que este policía Está muy loco, chicos Vamos, vamos A seguir Vamos a continuar ¡Ah! Listo Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Y abrimos la puerta Hola, buenas tardes Yo me voy a bajar Yo me bajo Y me vengo para acá Sí Y ahora Tenemos que encontrar Un hacha Un hacha Y aquí está el hacha Al lado de mi compañero Ok El hacha Pero si acabo de agarrar el hacha Sí la agarré, ¿no? Sí agarré el hacha El hacha Agarré el hacha Ok 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 Vamos a andar picando Entonces Vamos a andar picando Supongo que vamos a Vamos a encontrar un lugar Este Ahí no Ok Dice que ahí no piquemos ¿Por qué? ¿Quién sabe? Pero ahí no vamos a picar, chicos Vamos a picar en otro lado Que no sea Ahí Porque la verdad Tengo miedo Que nos salga de repente ¡Uy! Casi pico ahí, chicos Casi Casi pico ahí Pero no Vamos a tener mucho cuidado ¡Uy! Ok, ok, ok Ok, 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 ok Con cuidado Con cuidado Con cuidado Con cuidado Con cuidado Con cuidado Oh, aquí Aquí está la salida Vámonos, vámonos, vámonos Vámonos Sí, estamos todos Todos mugrosos de estar en la tierra Get over the tables Tenemos que subir Por las Ahí viene Por las mesas Ahí viene Sirenco, por favor, ¿eh? No Usted va muy rápido No se vale que usted vaya muy rápido Usted debería de estar más lento ¿Eh? ¡Ay, ay, 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 ay! Es que Es que Es que no Es que va muy rápido Va corriendo Parece que se le están quemando los frijoles Va Pero corriendo el señor, ¿eh? Va corriendo Ok Venga Venga, venga No le tengo miedo No le No, sí, sí le tengo miedo No, sí, sí le tengo miedo Vea Vea Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ya podemos subir No No, por favor Por favor Se lo suplico Se lo suplico Se lo suplico Sube Sube Sube, 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 sube Ahí viene Ahí viene Ahí viene No sigue persiguiendo todavía Ahí Ahí está Perfecto Hola, ¿cómo está? Find a switch Sí Obviamente Está diferente color Hay diferente color Qué bueno que nos dan como que Tipo pistas Porque si no Vamos a estar buscándolo Por siempre y para siempre Cuarto de seguridad Ok Tenemos que aventar Esa no es Tenemos que agarrar una palanca Y que no nos abra el piso O que no nos mande a nuestra casa Porque Se pone muy terrorífico Con permiso Viene Andy Pasando, ¿eh? Con permiso Ok Viene aquí Esta celda está abierta Aquí hubo un cadáver Ok Ay, no Ay, ¿por qué? ¿Por qué, señor? ¿Por qué usted? No Nos va a alcanzar Y me pica la nariz Nos va a alcanzar Y me pica la nariz No, no, no No, no Ahí está Ahí está No Ay, ay, ay Ay, ay, ay Pensé que me iba a seguir Todavía más No se vale No se vale Ok Tenemos que venir para acá Y más láseres Es que les digo, ¿eh? Bueno Entiendo que por seguridad Este En la prisión Puede haber láseres, ¿no? Que te indique Dónde está Dónde está la gente Ahí viene La quechilla ¡Oh, su! No Puede ser No puede Eh, chicos ¿Hacia dónde me tengo que ir? ¿Hacia dónde Nos tenemos que ir? Porque no sé ¿De dónde viene la loca? Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ok, vamos a saltar ¡Eh, eh, eh! Parece que se sentó, ¿eh? Andy, no es momento De comer Tu comidita, ¿eh? No es momento Te lo aviso Desde ahora No es momento Para que te sientes A comer Te digo, ¿eh? Te lo Te lo digo No es momento Un momento Ok Es que Es que no Es que Vean Siempre que paso por ahí A su máquina, ¿eh? Vamos Vamos, vamos No manches Ok, ok Creo que ya sé Cómo hacerlo, chicos Vamos, vamos, vamos Vamos a hacerlo Ok Ahorita viene Ahí viene la loca A llorarnos Ahí viene a llorarnos No, yo sé que te duele Espérame Espérame, espérame Déjame Es que ¿por qué te vas para allá? Amiga Es que ¿por qué te vas para allá? Tenemos que buscar una manera Como que de darle la vuelta Y así para que no nos vaya No nos vea Ok ¿Ven? ¿Vienes para acá? Ven para acá Ven para acá Ok Creo que sí, ¿eh? Creo que sí lo podemos hacer A ver Otra vez ¡Otra vez! Ok, ok, ok Ok Vamos a saltar en diagonal, chicos Y saltamos en diagonal Uy, uy, uy Ahora sí Ahora sí Adiós Adiós Su máquina, ¿eh? Use the trap Ok Vamos, vamos, vamos Ahí viene Ahí viene Sabía que iba a venir usted, señor, ¿eh? Vamos a poner la trampa Y mira, se electrifica Y Y se nos va Se nos va Se nos va El don señor Se nos va Ok Vamos a ir con cuidado Let's escape Puedo, puedo correr Puedo correr, por favor Puedo correr Hola Tenecito Chuchu Buenas tardes Nos vamos, ¿eh? Es hora de irnos No hay En serio No tengo lugar Para sentarme aquí No tengo lugar Para sentarme Jesucristo Por favor Se pasan, ¿eh? Se pasan No me dejan sentarme En ningún lugar Entonces, ¿cómo me voy a poner El cinturón de seguridad? No No hay Seguro 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 de Cinturón No seguro Cinturón de seguridad Aquí Se pasan, ¿eh? ¡Eh! ¡Pero nos vamos a caer! ¡Pero nos vamos a caer! ¡No! 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 ¡Yo corro! ¡Yo corro! ¡No! Ok, caemos en agüita Aún así es peligroso Caer en agua Pero es que se pasan, ¿eh? ¿No? Si yo hubiera tenido El cinturón de seguridad Miren Hubiera estado bien No me hubiera pasado Absolutamente Nada Nada De nada, chicos Y lo pasamos ¡Agua! Chicos, esos son Uno de los hobbies Favoritos míos Nos vemos hasta la próxima ¡Chau, chau!